El asfalto de las calles El asfalto de las calles Acá hay muchos de los habitantes de esta calle, de estas cuatro cuadras Que están muy pero muy contentos por esta inauguración Vamos a escuchar la palabra del señor Intendente Municipal Por supuesto en este acto tan importante para toda la barriada Buen día para todos Este es un momento de mucha alegría seguramente para los frentistas de la calle Sargento Cabral Por las obras que se acaban de terminar Pero yo quiero hacer una referencia mayor Que primero y principal el compromiso que tiene cualquier ejecutivo Cualquier municipio es hacer obras con contenido social Y que se propulse a través de las acciones de gobierno el desarrollo de su localidad Es parte del cumplimiento de esos objetivos que nosotros nos trazábamos Cuando nos hemos propuesto como candidato A regir los destinos del ejecutivo La verdad que nosotros estamos dando cumplimiento a los compromisos Y esta obra Quiero que el mensaje sea Fundamentalmente que se hace con los recursos nuestros Que tratamos de darle el mejor destino a la plata que recibimos nosotros Que desde ese ajuste En la ejecución de los actos de gobierno Traen como consecuencia obras de estas características Que siempre estamos buscando como objetivo principal, primordial De las acciones nuestras Es el beneficio para nuestra comunidad Y sabemos que obras de infraestructura como Como cloaca, red de agua, iluminación, pavimento En fin, obras de infraestructura como la que anunciábamos ayer Con nuestro gobernador En el marco del departamento de esquina Mejorar la transitabilidad de las rutas La canalización del barranca Obras de infraestructura de esas características Son necesarias para el desarrollo de nuestra comunidad El desafío propuesto es seguir haciendo los esfuerzos necesarios Para que puedan verse esos objetivos cumplidos De acá nos vamos a la entrega de vivienda Con el gringo Con la gente del gobierno provincial Y seguramente La continuidad histórica En la construcción de vivienda en nuestra localidad Va a ser Ricardo el que va a anunciar Tiene nuevos anuncios que hacer Dijo en mi despacho recién Y bueno Seguramente nos va a traer mucha alegría para nosotros Ayer habló Y es cierto La suma rápida que hizo Alrededor de 150 millones de pesos en obra Creo que se quedó corto Alrededor de 250 millones en obra Para esquina Entonces pido un fuerte aplauso Para nuestro gobernador Y su equipo de trabajo Porque no entró seguramente en el detalle Que él hizo Las viviendas No entró Los establecimientos escolares Y otras acciones de gobierno Que seguramente van a traer beneficio Para nosotros Como es el sector productivo Que ya está siendo acompañado Por parte del gobierno provincial Los dejo en la palabra A nuestro gobernador Muchas gracias por escucharme Bueno Llegó el momento Primero El padre Juan Carlos Mendoza Que es el cura párroco De la iglesia Santa Rita de Casia Va a hacer la invocación religiosa Y va a bendecir Estas cuadras Padre Por favor Muy buenos días Ante todos Y bueno También soy gobernador Pero en lo espiritual Ejerzo El sacerdote Ejerce también el gobierno Con la cura pastoral De alguna manera No sé si alguna vez Seré candidato a gobernador No sé ¿Quién dice que no? Bueno En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dios fuente de todo bien Esté con cada uno de ustedes Todo lo que Dios ha creado Y sustenta Todos los acontecimientos Que dirige con su providencia Así como las buenas obras De los hombres Que induzcan al bien Son motivo para que los fieles Bendigan de corazón Y de palabra A Dios Origen y fuente de todo bien Con esta nuestra celebración Nosotros profesamos nuestra fe En el hecho de que los que temen Y aman a Dios Todo les sirve para bien Así como nuestra convicción De que siempre y en toda situación Debemos buscar la ayuda divina ¿Para qué? Uniéndonos a la voluntad de nuestro Padre Que podamos hacerlo todo para la gloria de Dios en Cristo Queridos hermanos Damos gracias al Señor por este día Por la vida Y por esta obra que vamos a bendecir Es una gracia de Dios Y debemos siempre estar agradecidos Y debemos siempre estar agradecidos a la providencia ¿No? Por todo lo que Por lo que nos da Digamos ¿No? Porque Nosotros estamos llamados en esta vida A ser servidores Servidores de la obra creadora de Dios Y servidores entre nosotros como hermanos Entonces por eso Debemos estar muy agradecidos a Dios Por todo lo que nos da Todos los días de nuestra vida Hermanos Pidamos a Dios Que descienda su bendición Sobre esta obra A cada oración vamos a decir Descienda sobre nosotros Señor tu bendición Repetimos Descienda sobre nosotros tu bendición Dios eterno Que nos das un sentido profundo De esta vida Cuando nos sometemos de corazón a tu voluntad Dígnate llenarnos de tu espíritu de santidad Oremos Descienda sobre nosotros Señor tu bendición Tú que deseas que todos tus dones Devuelvan multiplicados a ti y a los hermanos Acepta el ofrecimiento de nuestra sumisión Y de nuestro amor Oremos Descienda sobre nosotros Señor tu bendición Tú que nos miras siempre con ojos de piedad Escucha la voz de lo que esperamos en ti Señor Oremos Descienda sobre nosotros Señor tu bendición Tú que enviaste a tu Hijo al mundo Para que destruyera la maldición del pecado Y nos trajera tu bendición Dígnate bendecirnos en su persona con toda clase de bienes celestiales Oremos Descienda sobre nosotros Señor tu bendición Tú que enviaste a nuestros corazones el espíritu de tu Hijo Que nos hace gritar Abba Padre Escúchanos a nosotros tus hijos Que reconocemos Y ensalzamos tu bondad de Padre Oremos Descienda sobre nosotros Señor tu bendición Tú que por la muerte y resurrección de tu Hijo Nos has escogido para ser tu pueblo Y tu heredad Acuérdate de nosotros en nuestras necesidades Y bendice tu heredad Oremos Descienda sobre nosotros Señor tu bendición Rezamos juntos como Jesús nos enseñó a Dios nuestro Padre Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Invocamos la maternal intercesión de la tierna madre de Itatí Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Muera en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oremos Bendecimos ahora esta obra Dios todopoderoso y eterno Que sometiste al hombre al mundo creado Para que nos ayudáramos mutuamente para la caridad Dígnate bendecir nuestras súplicas Con las cuales imploramos tu bendición Sobre Este asfalto Sobre los que usarán estas cosas Según su necesidad Para que siempre te reconozcan a ti Como el bien supremo Y amen a sus hermanos con sincero corazón Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor esté con cada uno de ustedes Pedimos a Dios Especialmente una bendición Por nuestras autoridades San Pablo siempre nos exhorta No que debemos orar Por nuestras autoridades Por nuestros gobernantes Para que el Señor les dé la luz Y la sabiduría Para llevar adelante La delicada tarea De gobernar Como servidores públicos Que el Señor nos bendiga a todos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Seguimos en paz Demos gracias a Dios Bueno a continuación Vamos a escuchar la palabra De un vecino Acá de la calle Sargento Cabral El Señor Raúl Quintana El nombre de todos los vecinos Habla para todos ustedes Buen día Vecino Buen día Señor Intendente Señor Gobernador Viceintendente Bueno Me toca a mí ahora Agradecer En nombre de los vecinos Por esta obra Anhelada La verdad que mucho tiempo Así el Señor Intendente Nos prometió Que esta obra Iba a ser en este mandato Y cumplió Así que El nombre de todos los vecinos Mire no sé qué decir Estoy muy emocionado Y bueno Como siempre Dijo alguien Bueno Los hombres pasan Pero las obras quedan Y esta obra Va a quedar acá en la historia Y el doctor y el gobernador También va a quedar en nuestra historia De nuestro barrio Así que muchísimas gracias De mi parte Y de todos los vecinos Gracias Bueno Me decía recién Raúl Quintana Que quiere un fuerte aplauso Para los obreros Que trabajaron en esta obra Los obreros municipales Bajo la conducción Del ingeniero Moreno Señor Gobernador La palabra suya Habla para todos nosotros El señor Gobernador de la provincia El doctor Horacio Ricardo Colomni El ingeniero Moreno Dice que estuvo Permanentemente acá Con los muchachos Trabajando No vamos a hablar más Porque si no La línea está torcida Seca Mira Bueno Buen día Realmente Todos sabemos Lo que significa Obras de esta naturaleza Quienes fuimos intendentes Sabemos también La importancia Pero también es cierto Que La ciudadanía Aspira A más Y para eso Necesitamos Una fuerte Un fuerte compromiso Hace un rato Antes de venir Para acá Estábamos conversando Sobre la problemática Social del país De la provincia De la ciudad Esquina Es una ciudad Que no escapa A esa problemática Y creo que Esta obra Va a tener Ese sentido Ese fin Para que sea Una Avenida Una calle Una vida De comunicación De la vida Y no de la muerte Y ustedes saben Muy bien Lo que eso significa Tenemos que tener El compromiso La responsabilidad De transitar Como corresponde Con cuidado Con seriedad Tener mucha actitud Con nuestros hijos No facilitarles Las cosas Los móviles Las motos Los vehículos Y todo eso Tiene que ver Con la complejidad social Que Que estamos viviendo Y que vive esta ciudad Por lo tanto Yo hago un llamado A la sociedad En su conjunto Para que podamos Hacer frente A esa difícil Situación social En donde la violencia Fundamentalmente Es lo que podemos Apreciar Y Eso si nos va a permitir Entonces Que estas obras Que necesitan Más lugares Más sectores Tengan Ese Complemento Que debe tener Toda acción pública Igual que la educación Igual que la salud Igual que la seguridad Todos estamos Diríamos Comprometidos Con ser Parte De una mejor prestación De esos distintos servicios A ver Donde está el vecino Que habló Por acá Venga acá Amigo Venga Bueno A partir de ahora Todos los vecinos De estas cuatro cuadras Por 30 días Tienen pan gratis Bueno La harina no sube Así que está bien Que harina 4-0 No, no Que morirón No, no, no A mi no me gusta mentir Así que no me voy a mentir Que harina Son 3-0 Que morirón Que marca Digo la marca Ramírez Ramírez Sí, acá Conozco Yo tenía algo Conozco Bueno Felicitaciones a todos Y ojalá que podamos seguir Llevando estas respuestas A todos los sectores De la comunidad De esquina Pero también queremos El compromiso de ustedes Gracias Felicitaciones Y hasta la próxima Gracias 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 ¡Suscríbete al canal!